Yo creo que el señor, el profesor, dijo algo de lo que yo quería decir. Yo creo que la... Disculpe, el lenguaje se me cruza. El rescate de las danzas, no solo de las danzas, de las costumbres y la actividad de un pueblo, parte de los profesores y de los adultos que han conocido, mostrar a los niños en sus determinadas épocas. En esto corre, o sea, es un papel fundamental para el profesor, en determinadas fechas, durante el calendario cívico del año escolar, hay las festividades que están relacionadas con su comunidad. O sea, rescatar y pedir una información a cada alumno que era esta fea, y convocionar ideas y presentarlas. Yo estoy un poquito en contra con el señor Carnaval Garapa, es en la época de los carnavales. Pero el papel fundamental del profesor es, durante el año, preparar eso, hacer una, para el Día del Indio, un concurso, ¿no? Entre aulas y representar, y luego manifestar. Todo depende de la educación, porque los mayores tenemos que educar a los hijos. Gracias, no agradezco a mis padres, tampoco agradezco a mis profesores, sino que ni desde pequeña me gustó la identidad. Me gustó, de repente, otra cultura que era ajena a mí. Que venía del campo, ver, ¿no? Las costumbres, el colorido de las ropas, el idioma en que hablaban. Entonces yo fui adquiriendo, y ahora, de repente, que estoy fuera del Perú, trato de rescatar, de plasmar, de ver esa vivienda que está perdiéndose. Sí, yo creo que estamos en la época, a nivel de todo el Perú, de todos los países andinos, de rescatar, y revalorar, y conservar. Cuando yo me enteré del evento, Arapa, lo conocemos. Me dirijo acá a los hermanos pequeños, que ellos se sientan orgullosos de que Arapa suena en el mundo, como lo han dicho los compañeros. Pero realmente, les decía yo, he sentido un lapo en la cara cuando al conocer el territorio, la geografía de Arapa, y hablamos del lago, y hemos conocido el lago. Y hemos conocido tantas cosas, y enterarnos de todo este vivir y todas esas costumbres de este pueblo. Yo pienso que en este problema, que es la preocupación que hay, que ya se va estudiando, se va perdiendo de esto, hay una interesante y una exigente responsabilidad en el sector de educación. El sector de educación está obligado. Ya lo dijo Ethel, ha dado una muy buena idea, una sugerencia, que si aquí en el colegio se empiezan de repente a promoverlo, a impulsarlo entre las aulas, interaulas, en el que presenta el carnaval, un trabajo así, del carnaval. Y también sería buenísimo, ya que está el profesor Zenón, y que pertenece a la Escuela de Arte, en la UNAM. Entonces, de alguna manera la universidad también pueda apoyar o estar ligada con este centro educativo, y con todas las comunidades que sean de Arapa, para darle, impulsarlo, dentro de lo que es su originalidad, como lo dijo el profesor Víctor. Entonces, hay un compromiso grande, realmente hay un compromiso grande. Mi presencia acá viene del norte, yo vengo del Chiclayo, he traído a algunos acá, los compañeros han visto el trabajo que he presentado sobre el caballito de Totora, cuando recibí la invitación del compañero Roberto, entonces dije, ¿qué tema llevo? Y dije, caballito de Totora, Totora, porque uno también es la Totora. Y miren, que he traído ese caballito acá, hemos hecho la presentación, y escuchando acá comentario de los compañeros pequeñeños, ellos dicen, esto hubo acá, esto se hacía acá. La Totora sigue en decir, miren, es cierto, hoy hemos estado en el lago, ¿qué hemos visto? Las bausas de madera. Y ellos ahí eran un grupo de señores, me lo comentaban, que la Totora tuvo su presencia acá, en esta parte. Yo quiero decirles, hermano de Tequena, en el Perú vivimos divorciados, cada quien en su lado, los piuranos, tumbrecinos, chiclayanos, angachinos, en fin, cada quien en su mundo, ¿qué se sabe de tal o cual comunidad? Como dijo, con unas palabras profundas y dolidas, lo dijo el profesor Víctor ahora, ¿a qué suceden las granizadas? ¿A qué suceden las inundaciones? ¿A qué se pierde todo? ¿Y qué se dice de este pueblo? Y nosotros que estamos lejanos, porque estamos ahí en la puerta, ¿qué sabemos de este pueblo? Antes de salir a mi viaje acá, hubo una conferencia de prensa en Chiclayo, porque les mostré el trabajo que traía. Y entonces ellos se quedaban sorprendidos, ¿no? Arapa, arapa, arapa. Oiga, y entonces por eso no nos conocemos. ¿Cómo podemos amarnos si no nos conocemos? Siéntanse orgullosos y ustedes, hermanos de Tequena, que han iniciado este evento internacional acá, este año, los comuneros, por favor, traten de seguir, seguir con este trabajo. Seguir con este trabajo, con esa tarea tan importantísima. Yo pienso que fue una iniciativa, que es una iniciativa muy buena de Roberto, de Chubia, de hacer elemento acá. y aquí nacen muchas inquietudes y hay muchas preocupaciones. Tenemos instituciones, tenemos generaciones que han venido de otros países y en el caso del trabajo que permita menos felicitarlo, el trabajo que hacen Roque y Ethel, ¿no? Y los compañeros de Vallejo de Puno, un trabajo hermosísimo. Hermosísimo. Toda una belleza. Y que eso hay que difundirlo, ¿no? Es la segunda vez, dicen ellos, que lo presentan. Entonces yo decía, ¿cómo hubiera la oportunidad de llevar un documental así? Y Ethel y Roque estuvieron en la Universidad Nacional Pedro Ruy de Jairo y hacemos ahí un trabajo especial para demostrar, demostrar todo, todo esta riqueza. Hermano de Tequena, el trabajo recién empieza acá. Pero siéntanse ustedes felices de que Tequena es un pueblo importantísimo, que tiene un nombre mundial, pero ustedes tienen el compromiso también de trabajar, de trabajar, porque esto, como dicen, se conozca en su originalidad. Y también siéntanse tranquilo, que tenemos, que tienen ustedes gente comprometida con lo que estamos aquí. Estamos aquí porque hemos querido conocer este pueblo y de aquí vamos a retirarnos y llevando el mensaje de ustedes. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas que decir, Roberto, pero creo que son de su nombre. Gracias. Gracias.